Mi Pollo Rojo Le pido a Dios que me proteja en mi trabajo Soy un pobre campesino pero rico en Jesucristo Estoy cansado, el sudor me está cayendo Soy un pobre jornalero que vive de su trabajo Campesino soy, me voy a sembrar Mi galón de agua voy a llevar Siembro mi maíz, a la tierra voy A cortar café, me lleva al caporal Campesino soy, me voy a sembrar Mi galón de agua voy a llevar Siembro mi maíz, a la bolera voy A cortar café, me lleva al caporal Campesino soy, me voy a sembrar Mi galón de agua voy a llevar Siembro mi maíz, a la bolera voy A cortar café, me lleva al caporal Campesino soy, me voy a sembrar Mi galón de agua voy a llevar Siembro mi maíz, a la bolera voy A cortar café, me lleva al caporal ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.